Bueno, estamos con Sebas Marrique, una de los arqueros de Villalensi. ¿Primeras sensaciones del empate? Sí, bueno, tuvimos un partido muy complicado en el que ellos quedaban muchos pelotazos y nosotros estábamos a la deriva si podía pasar o no. Con uno menos fuimos mucho más que ellos y no se nos dio, la verdad no se nos dio. A lo último estuvimos intentando mucho más que ellos, tuvimos más ocasiones, pero no pudimos concretar el resultado, hacer un gol más, así que... empate. Bien, ¿con qué sabor te queda este empate? Un sabor amargo por cómo fue el empate, nosotros jugamos mejor, ellos tuvieron dos y la aprovecharon, y nada, por lo menos nos llevamos un poquito a casa que nos sirve y a dar lo mejor el próximo partido. Dale, muchísimas gracias Sebas, lo mejor para que te siga bien. Muchas gracias.